Buenas, vamos a hacer un nuevo vídeo Blue Shadow, un juego de NES Me acompaña Manu Hola Vamos a darle a dobles Es un juego de ninjas Y a dobles es muy divertido Vamos allá, yo soy la chica Yo soy el chico Aunque aquí no se distingue uno de otro Se distingue más o menos por el color Yo soy el azulito raro Yo la chica es la roja Aunque bueno, la paleta de colores de NES Era lo que había No eran muy coloridos los juegos Tú vas a ponerse para ver ¿Qué es eso? Tenemos ítems Como estrellas ninjas, lanzas Y nuevas espadas No, me está mal Vamos allá Coge tu hueso si quieres, mano Ah, tira, que bueno Vale Vamos, vamos Salta bien, sal, sal Voy a saltar porque estos son jodidos Venga, el mini jefe este Vale, entre dos Es fácil Es fácil, ya está Que me está dando el aire Que yo estoy agachado Y el tipo está en plan Venga, vamos ya al siguiente nivel La lanza no me convence mucho A ver si puedo cambiarla Es un poco caca Es un poco caca Espera Vale A ver Sube No, si estoy en planza Hay que tener cuidado con sus misiles Porque hay que hacer que estarse prisa Vamos allá Y me cago Vale Tienes que andar rápido Yo ya lo he esquivado Para salir Me empujan O a veces te echan fuera Dios mío Lo que están haciendo aquí La de mi muro Ahí me voy a ir a tos A ver, ¿consigues subir? Mata esa del látigo Que nos está tocando un poquito Vale Salta ahora Vamos, corremos Uf, tenemos poca vida Muy poca Demasiado poca Ahí la he matado Vamos allá A ver si aquí no caemos Dios mío Ah, vale No, otra vez Esto no ¿Tú si quieres saltar rápido? Venga, ya encima Póndame que ahí Ah, pero el terreno De toda la vida El caete Sí, tenemos otra vida Te has pillado algo Venga, los dos a la vez Acuérdate Es que antes hicimos Una probita nomás Una pequeña El control es algo Difícil Coger el truco al principio Venga, vamos allá Mientras también tiene una metralleta Mientras tiene una metralleta Si no, eh Eh, lo puedo colgar De las... Sí, vamos Era aquí Cuidado ahora A la vez Que si no llego, eh Parece fácil Pero cuesta Venga otra vez Me quedo en tierra Los dos No sé cuánto nos queda de vida Pero no mucho A ver si consigo Sí, bueno Pero son tres vidas creo Creo que vamos Mirando Vamos a intentar Oye, vamos a estar Vale, hay que ir para atrás Vale, hay Este es el jefe De nivel Debe ser cuando aterrice Dale Ah, no Cuando lanza Eso podemos darle Cuando lanza Las bolitas La cosa es que nos lance Y irle por detrás Para que no lo se Como siempre La dificultad De estos juegos Que para pasar En el nivel Perdimos Tres vidas cada uno Por lo menos Y ya está Vamos a dejarlo aquí Espero que os guste Despídete Manu La despido Espero que os haya gustado Dejad un buen like Si ha sido así Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego Adiós Adiós Gracias.